¡Qué lindo, chicos! Que es cantarle y alabarle a nuestro papito Dios. Pero hay algo también muy, pero muy importante, que es aprender de su palabra. Así que ahora todos en nuestras casitas vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a juntar nuestras manitos, y van a repetir conmigo esta oración. Papito Dios, yo te doy gracias porque hoy pude alabarte, adorarte, y puedo aprender un poco más de ti. Abre, Padre, mi corazón y pueda prestar ahora mucha, pero mucha atención, porque yo quiero aprender cada día más de ti. Y perdóname por todas las cosas malas que hice, que dije o que pensé que a ti no se agradaron, papito Dios. Gracias te doy por mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora vamos a aprender una historia muy, pero muy linda, que se encuentra aquí, en la Biblia. La palabra de Dios. Y esta historia se trata de una familia. Así como ustedes tienen su familia en su casa, esta historia también se trata de una familia. Y se trata de un hombre y sus dos hijos. ¿Saben qué? Que ellos vivían muy bien. Ellos tenían siempre para comer muy rico y nunca, nunca tenían hambre. También tenían vestidos limpios, vestidos lindos, que nunca, nunca le hacían falta. ¿Y saben qué? Tenían para calzar también. Tenían todo, nunca le faltaba nada. Y así también tenían ciervos que les servían la comida, que los atendían muy bien. Pero, ¿saben qué? Un día, el hijo menor de ellos le dijo a su papá, 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 ¿saben? Yo quiero que tú me des todos los bienes que a mí me pertenecen. ¿Y cómo creen que reaccionó el papá? Porque su hijo le estaba pidiendo todos los bienes que a él le pertenecían porque era su hijo. ¿Cómo creen? Quizás estaba súper triste, estuvo súper mal porque su hijo pensaba en irse de la casa. Quizás se iba a ir con todo ese dinero. ¿Y saben qué? Un día, el hijo menor agarró su bolsito, preparó su ropa, sus cosas, y se llevó todo el dinero que su papá le dio. Y su papá estaba muy triste, pero muy triste porque su hijo menor se iba a ir de la casa. Quizás ya no lo iba a ver nunca más. Y él estaba muy triste porque él amaba, amaba a sus hijos. Así que, el hijo menor tomó su bolsito y se fue. Caminó y caminó y caminó hasta que llegó a una provincia muy lejana, muy lejos de su casa. Y ahí estuvo. Y con todo el dinero que él tenía, ¿qué creen ustedes que hizo? Quizás se podría haber comprado una enorme casa. Podría haber tenido muchos ciervos, ropa linda, mucha comida, muchas cosas. Pero, ¿saben qué? El hijo menor malgastó su dinero. Y malgastó su dinero en bebidas, en mujeres, en amigos, y en un montón de cosas que no tenían importancia. Y así vivió. Y estuvo día y otro día comprando muchas cosas que no le servían, malgastando todo ese dinero que su padre le dio. Hasta que llegó un día que él se miró, metió su mano en el bolsillo y sacó que ya no había más nada. Ya no tenía más plata. Se fijó quizás en su bolsito, pero tampoco. No tenía nada. Se había quedado sin nada de plata. Y se puso a pensar. Y dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Porque ya no tengo más nada. No tengo para vestirme, no tengo para comer. Tengo mucha hambre, pero ya no tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Así que se puso a pensar y pensaba. Y pensaba hasta que dijo, ya sé qué voy a hacer. Y fue y se acercó con un hombre para pedir algún trabajo, para poder tener algo con que comprar su comida. O quizás otra cosa que él quería. Así que este hombre le dijo, ve y apacienta a todos los cerdos de mi hacienda. Mmm, qué feo trabajo, ¿no? Él vivía muy, pero muy bien. Y ahora tenía que apacentar a todos los cerdos. Y ahí estaba él cuidando, mirando cómo comían los cerditos su alimento. Y él miraba y miraba cómo los cerditos comían las algarrobas. Y se tocó la panza y dijo, yo también, tengo mucha hambre. Tengo mucha, mucha hambre. Y su pancita ya sonaba ya porque él tenía mucha, pero mucha hambre. Y él deseaba comer lo que los cerditos estaban comiendo. Pero no había nadie quien le dé. No estaba su papá en ese momento para darle de comer. No había nada. Y él estaba ahí, solito. Y se miró y tenía toda la ropa sucia, sucia. Y tenía toda la ropa rota, con mucha hambre. Así que seguramente se sintió muy triste. Porque él ya no estaba viviendo como vivía en su hogar. Como él estaba en su casa. Ya estaba muy, pero muy mal. Y se puso a pensar y dijo, yo en la casa de mi padre vivía muy, pero muy bien. No me faltaba la comida. No me faltaban los calzados. Y tenía mucho vestido y ropa limpia. Y todavía los siervos de mi padre, los que trabajan para él, comen aún mejor que yo en este momento. Así que se puso a pensar y pensaba, ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero estar en este momento como estoy ahora. Ya no quiero estar así. Así que, ¿saben qué? Él hizo un plan. Y dijo, voy a ir a la casa de mi padre, voy a volver a mi hogar y le voy a decir a mi papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, él se había portado muy mal. Se fue de su casa. Y aún así, él ahora quería volver para trabajar para su papá. Porque aún los trabajadores de ese lugar, de su casa, comían muy rico. Mucho mejor de lo que él estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿saben qué? Él se levantó de ese lugar y caminó. Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó. Porque estaba muy lejos de su hogar. Estaba muy, pero muy lejos. En otra provincia muy lejana. Así que, él siguió caminando, y caminando, y caminando, hasta que miró a lo lejos. Y miraba, y seguía caminando, caminando. Y cuando volvió a mirar así, vio a un hombre. ¿Qué creen ustedes que era ese hombre? ¿Saben qué? Ese hombre era su papá. Su papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Porque extrañaba mucho a su hijo. Así que él cuando vio a su papá, salió corriendo, lo abrazó, y le dio un gran beso. Porque él también extrañaba a su papá. Y cuando él lo abrazó, estaban muy felices los dos. Muy felices. Pero había algo que él le tenía que decir. ¿Y qué era? Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, ¿saben qué? En ese momento, su papá estaba tan, pero tan feliz, que le dijo a todas las personas de ahí, hagamos una fiesta, mi hijo, ha llegado. Yo pensaba que él estaba perdido, pero ahora está aquí conmigo. Vístanlo, que él esté muy bien vestido, póngale calzado y hagamos un gran, gran banquete. Así que prepararon cosas hermosas en ese momento, porque su hijo había regresado a casa. Qué bonita que es esta historia, ¿verdad? Este hijo, ¿qué hizo? Se fue, se fue lejos de su papá. Pero aún así, su papá lo estaba esperando todos los días, lo estaba esperando porque lo amaba muchísimo. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos un papá, que es nuestro papá, Dios. Y nosotros, muchas veces, nos portamos muy mal. Y somos infieles a él. ¿Por qué? Porque este padre siempre permanecía fiel, esperando a que su hijo un día regrese. Nuestro papá Dios también. Bien, él siempre nos espera con los brazos abiertos, para que nosotros, cuando nos apartimos, vayamos corriendo a sus brazos. Y si en este momento nosotros nos apartamos, ya no cantamos como antes, ya no oramos, ya no hablamos con él, ya no leemos su palabra, ¿saben qué? Dios se debe sentir muy triste. Muy triste, porque quizás no podemos venir a la escuelita, pero en nuestras casas aún debemos hacer todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Debemos hablar con él, debemos leer su palabra, debemos compartirle al resto de personas todo lo que Jesús hizo en una cruz por amor a mí. Y aunque nosotros seamos infieles y hagamos cosas malas y ya no queramos estar con él, Dios siempre nos está esperando. Siempre él tiene los brazos abiertos a recibirnos. Así que nosotros debemos estar siempre con él. Eso, en la palabra de Dios, en Deuteronomio 7, 9, dice, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a quienes le aman. ¿A quién? A quienes le aman, dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Nosotros hicimos una promesa con nuestro papito Dios, cuando le recibimos a él en nuestro corazoncito. Y él nunca se olvida de eso. Así que, ¿qué están haciendo ustedes ahora en casa? Quizás algunos duermen hasta las 1 de la tarde, quizás duermen todo el día, pues están con el celular, jugando mucho, están viendo muchas películas, ¿qué estarán viendo, no? Por eso tienen que prestar mucha atención. O cuando estamos por comer, ¿alguno agradece por la comida? ¿O le dicen, papá, mamá, hoy oremos y agradezcamos por estos alimentos? Si nos hemos olvidado de hacer estas cosas, este es el momento de pedirle perdón a Dios. Y, de nuevo, volver a sus brazos y hacer todo esto que Dios nos manda hacer. Así que, ya saben, si en algún momento se han olvidado de Dios, que es muy, pero muy feo olvidarse de Dios, porque él nunca nos olvida. Él siempre nos tiene presente. Pero si nos hemos olvidado de él, ahora vamos a pedir perdón. Así que van a cerrar sus ojitos en sus casas, van a juntar sus manitos y van a repetir conmigo esta oración. Papito Dios, perdóname si me he portado mal. Si te he olvidado en algún momento y sí, hice otras cosas en vez de ponerte en primer lugar a ti. Yo te pido perdón, papito Dios. Ya no quiero volver a hacer las cosas que hacía. Ahora quiero despertarme contigo, quiero hablar contigo todo el tiempo, quiero leer tu palabra, aprender más de ti. Ya no quiero ser como era antes. Ahora quiero una vida nueva, papito Dios. Porque yo sé que tú me amas mucho, mucho. Y quizás yo te he demostrado en algún momento que solo te amo poquito. Pero ya no quiero estar así. Yo quiero decirte hoy que yo te amo mucho, papito Dios. Y quiero cambiar todo lo que estaba haciendo mal. También quiero hablarle a mi familia de ti. Quiero que ellos conozcan de tu inmenso amor, papito Dios. Así que yo en este momento te entrego todo lo malo que hice y quiero ser mejor cada día para poder agradar tu corazón. Gracias, papá, porque tú siempre, siempre permaneces fiel. Y aunque yo sea infiel, tú siempre me amas y siempre estás conmigo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, ¿no, chicos? Esta hermosa historia que nos enseñó la señora Meli. Qué lindo, ¿no? Poder ver cómo Dios mostró su fidelidad y su gran misericordia. Qué linda historia, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprender el versículo que es tan importante aprender. que está en la palabra de Dios. Que está en la palabra de Dios. Y aquí también les voy a mostrar algo donde dice fidelidad y misericordia. Qué lindo, ¿no? Es poder ver cómo Dios muestra su fidelidad y su misericordia día a día con nosotros, ¿no? Ahora vamos a aprender el versículo que dice así. Dice Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. De Autonomio 7, 9. Vamos a hacerlo como unas trampitas ahora. Vamos a tocar aquí y vamos a repetir. Conoce, pues, que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. De Autonomio 7, 9. De Autonomio 7, 9. Y así también poder aprender este hermoso versículo y poder compartirlo con los demás, ¿sí? Y poder repetirlo todos los días para acordarnos también de que el Señor, que papito Dios, nos ama, nos ama, nos ama mucho y que su fidelidad y su misericordia están presentes día a día con nuestras vidas. ¡Qué lindo, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana y los queremos. ¡Chao! ¡Qué precioso el versículo que nos enseñó la Señor Anto! ¿Verdad que sí? Habla de que Dios es fiel con su amor para todos nosotros. ¡Qué lindo que es saber eso! Y por eso, a mí me tocó enseñarles hoy una cosa muy bonita. ¿Ven esto? ¡Guau! ¡Qué bonito que se ve, ¿no? Y bueno, acá hay un regalito, ¿vieron? Está con moño, todo para que ustedes hagan también en casa y para que nunca, 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 nunca se olviden de que Dios los ama un montón. Y para que ustedes vean y recuerden eso, este sobre tiene un regalo, un recuerdo, una promesa de parte de Dios que dice así, Dios es fiel, ¿sí? En su amor por ti, por cada uno de ustedes. Y adentro está escrito el versículo del día de hoy. Pero ahora ustedes lo tienen que hacer para, no solo para ustedes, sino también para que regalen. Ya saben cómo hacemos, ¿sí? Siempre compartimos la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a hacer este versículo que es tan fácil hacerlo, ¿sí? Vamos a dejar este a un costadito y yo los invito a que ustedes tomen un pedacito de cartulina del color que ustedes tengan en casa y van a poner la mano así, ¿sí? Y van a marcar alrededor. Yo tengo una marcada chiquitita, ¿sí? Como de ustedes, que la marqué de mi nieto, que se llama Jeremías, y lo marcan y luego lo recortan. Muy bien. A ver, ¿a quiénes le gusta recortar? ¿Verdad que sí? En la escuela nos enseñan a recortar, a pegar papeles, a hacer tarjetitas. Y qué lindo que es hacer un recuerdo del texto bíblico para que nunca, nunca nos olvidemos de las promesas de ellos. Bien. Dos manitos tenemos que tener. Luego, vamos a cortar un pedacito de cartulina, otro color de cartulina, así, en forma de rectángulo. Y lo vamos a doblar así, miren ustedes. Ahí, doblan ahí, y esto lo marcan, ¿ven que tienen ahí? Lo doblan como si fuera en tres partes. Hacen así, hacen así, y esta parte lo miren. Va a parecer como si fuera un acordeón, ¿vieron? Bien. Ahora van a ubicar las manos para que las manos se abran así, porque esas son las manos de Dios, que siempre nos están esperando para abrazarnos. Él nos ama mucho, siempre, siempre, nos abraza. Ponemos plasticola ahí, y así. Y luego, vamos a pegar y ponemos la otra manito arriba, ¿ven? muy bien. Y va a quedar a las manitos de Dios así. Y acá adentro, ¿qué vamos a escribir allí? El versículo. muy bien. Y ahora, vamos a tomar otra cartulina para hacer el corazón. Y vamos a marcar un corazón. Un corazón. Así. Así. Muy bien. Lo recortamos de forma de corazón. Así. Qué bueno que ustedes puedan hacer unos dos o tres, por lo menos, para que ustedes regalen. Y les recuerden a las personas que Dios los ama muchísimo. Marcamos otro porque tienen que ser dos. ¿Cuántos tienen que ser? Dos. Muy bien. Tienen que ser dos. Ahora lo recortamos. Así. Muy bien. de esa forma. Y este va a ir ahí. Ahora vamos a poner plasticola de esa distancia más o menos. ¿Sí? Entonces vamos a poner plasticola. Así. ¿Ven? Hasta aquí nada más. y ahora lo van a pegar. Mira. Así. Muy bien. Y ya queda nuestro sobre listo para que pongamos nuestro versículo ahí adentro. Y por aquí acá está el moñito. Un moñito de regalo le ponen para adornar ahí. y al texto bíblico le van a escribir así como a este. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Dios es fiel en su amor por ti. Y adentro está el versículo bíblico. Y acá atrás dice algo. ¿Y tú? Mmm. ¿Nosotros seremos fiel a Dios? Mmm. Espero que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado y espero que ustedes lo hagan en su casa y lo regalen. Y digan, ¿sabés qué? Dios te ama mucho. Nunca te olvides. Recuérdalo siempre. Bueno, chicos, un gusto estar con ustedes y nos vemos la otra semana. ¿Cuándo nos vamos a volver, bebé? La otra semana.